¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema de que se están quedando sin caja de ahorro, es decir, están sacando toda la plata del Banco Credit Cop y esto le molesta a alguna parte del gobierno. Según Kachanowski dice que Heller ha dicho que esto es antidemocrático, esto no puede ser, pero bueno, en fin, todos sabemos lo que pasa con esta gente. Vamos a ver, dice, y el nivel de impuestos actuales democrático, quizás habría que hablar de los límites impositivos en una república, ¿cómo para estar proponiendo mayor presión fiscal? Bueno, la verdad que la cantidad de impuestos que tiene Argentina y la ineficacia que tienen los políticos no deberían cobrar ningún impuesto, definitivamente. Sí, el que el pueblo decía mediante sus representantes en las instancias institucionales o oficiales, lo es. Que quieran presionar a un representante de su vida privada para cambiar un proyecto dictado democráticamente, no lo es. En fin, Lautaro, no sé cuánto, defiende, defiende al muchacho. Bueno, lo cierto es que al comunista Heller, que tiene un banco y, bueno, muchas veces las cosas no se condicen, pero no está mal que tenga un banco, está bien que tenga un banco. También la gente tiene la opción de ponerle la plata en el banco ese, o no ponerla, o no ponerla en ningún banco, y tenerla en su casa. Puede comprar oro, puede comprar bitcoin, algo un poco más seguro que lo que estamos acostumbrados. Bueno, sigamos viendo que esto. Me parece que más antidemocrático es eliminar el aumento de los jubilados. Esta es una discusión, es decir, muy inteligente por parte de aquellos que la llevan adelante. Y al final termina con que estos políticos tienen ingresos del primer mundo. Cierto, los políticos tienen ingresos del primer mundo pero viven en el octavo mundo, lamentablemente. Y a los jubilados nos bajan, acá aparece un jubilado, a los jubilados nos bajan las inexistentes jubilaciones. Eso es verdad, imaginate. Pero de todos modos, mirá, vos ponete a pensar, ya el presidente dijo el otro día que no era necesaria la meritocracia, es decir, pobre jubilado se la pasaron 40 años, y vos fijate que en cierta medida tienes razón, porque pasarte 40 años de tu vida trabajando para que después te paguen la miseria que te pagan, y en cierta medida el presidente tiene razón, ¿qué quiere que le diga? Dice, mientras los políticos en lugar de reducirse las dietas les importa nada a la gente y con total descaro se las aumenta. A nosotros los viejos no podemos decirle lo inmorales que son personalmente, por eso lo hacemos por Twitter. Sí, es verdad, esto es un placebo que a veces funciona y a veces no funciona, pero bueno, es decir, los políticos, fíjate, el diputado ese que apareció en Zoom, ¿se acuerdan? Creo que era, era un diputado, no sé, bueno, alguien lo eligió para que llegue ahí, no sé, estaba con esta chica, este, ya, podríamos decir, son de la marginalidad política, gente de baja calaña, este, y mostrando todas estas cuestiones bajas, a las cuales a veces hay que, hay que, este, en la política argentina hay que acostumbrarse, es decir, tengamos, hagamos una, una meo culpa también, es decir, hemos dejado que estos delincuentes e inmorales se hagan cargo del poder, ¿no? Se hagan cargo del poder de la plata, más que nada. Bueno, dice, eh, Kachanovsky, son una contradicción increíble, no se puede, dan asco, GLP siendo un banco, siendo legislador, what? ¿se puede eso? Igualmente hay que sacar todo de cualquier banco, estos claramente son comunistas, van por todo. Es cierto, eso, este, no sé si son comunistas, lo que sí son chorro, eso no, no hay duda, este, pero ojo, este, este adjetivo no es solamente de estos políticos, no nos confundamos, es de todos los políticos, es decir, la mayoría de la izquierda, de la derecha, siempre van buscando plata, es decir, plata que no es de ellos, para colmo. Este, ¿qué dice acá? Tenemos a Jorge, con la palabra democracia se escudan para hacer lo que quieran y ahora con la misma palabra se defiende, se defiende, se le terminó la pandemia y ahora asustan con la pérdida de la democracia que ellos mismos pisotean en contra del pueblo. Bueno, en realidad esto lo tengo hablado en otro video donde hablo de la pseudo-democracia argentina, este, todavía la llamamos democracia porque parece una democracia, ¿sí? Tiene, tiene, este, podríamos decir que es un lobo con pil de cordero porque en realidad, como les dije anteriormente, para que algo sea considerado algo, tiene que tener o reunir los requisitos y las características, es decir, para que una vaca sea vaca, tiene que tener cuatro patas, cola, ¿sí? Hacer mu y es una vaca. Pero en el caso de la democracia argentina deberían los partidos políticos tener primaria como lo tiene Estados Unidos, por ejemplo, cosa que no existe, es decir, que ya partimos todo mal, por lo tanto esto es una pseudo-democracia, muchachos. Este, cacho no, eso dice Heller y el equipo olímpico de Cambiemos con Wolfvaldo, le dicen escracha y se solidarizan con Heller. Bueno, a ver, ¿por qué no deberían solidarizarse los del otro partido si ellos hacen exactamente lo mismo? Muchachos, esto no es para que nos peleemos entre nosotros, es darse cuenta de cómo funciona, es decir, le tocaron un banco a uno y temen que le toquen otro banco, es decir, es un robo organizado, es decir, ¿ustedes vieron que algunos de los políticos en algún momento dijeron, bueno, che, nos vamos a bajar los sueldos? No, amagaron, es decir, la oposición, como los oficialistas, como los ultra zurdo, los ultra derecha, nunca hicieron nada, son todo lo mismo. Dice, este es un viejo idiota, antidemocrático, es que cada cual no puede hacer con su dinero lo que se le canta a las reverentas valsas. Wow, antidemocrático es el impuesto que quieren imponer sin pagar él ni un peso por su riqueza. Bueno, no sé qué quiso decir, la verdad que no se entiende mucho. Con esto que están cerradas, para decir que las escuelas las han cerrado hace 500 años más o menos en Argentina, la gente cada vez escribe peor. Dice, a ver este, es tan ridículo este género que nos tratan de golpistas cuando dejamos de operar con un banco. No sabía que la elección de un banco era de por vida. No, bueno, quédese tranquila señora, esto no es necesario. No solo, bueno, acá vamos con otro. Señor Carlos podría convocar a los socios y plantear la especificación de toda la autorizada del banco que preside. Imagínense, no, para un poco, ¿sabés qué? Es decir, los banqueros son delincuentes pero no son tontos, brother. Tal vez eso genere un efecto contagio en todo el sistema financiero y el concepto de solidario se consolida. Todavía hay gente que cree que el peso en algún momento se puede levantar. No, no se levanta más. Hace 40, 50 años que va para abajo, muchachos. Así que, vos. A ver, se pregunto. Antidemocrático sería al revés, obligar a usar un solo banco. En realidad esto de los bancos, ahora tienen otra opción que se llama Bitcoin y que ya no depende de una sola persona, de un pequeño grupo de personas. Por ahí, si tienen interés pueden mirarlo por ahí, para que no pase lo que pasa siempre, que es una pequeña porción del planeta la que se hace cargo de todo. O la que se hace con la riqueza. Es decir, piense que ya MicroStrategy, algo así, una compañía ha invertido 500 millones de dólares en Bitcoin. Así que, si esos han invertido esta cantidad de dinero, por algo debe ser. Ya no las colas, se hacía canchero y ahora está preocupado. Con la guita no se juega. Definitivamente, muchachos. Es decir, pero bueno, es una de las tantas formas que tienen para, en vez de ir a golpear la ollita esa y a pelearse con los policías en la calle, vayan, busquen la plata en el banco y ya está. Se terminó la historia. A ver, y manejenla ustedes. A ver qué onda. Bueno amigos, ya vimos bastante de esto. Vamos a dejarlo con... Ya vamos a hacer otro análisis más de lo que está pasando en Twitter en estos momentos. Así que, vamos con este pequeño video. Les dejo un fuerte abrazo y ya en un rato estamos con otro video más, analizando lo que sucede por Twitter, en las redes sociales, para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Chau.